Gracias, presidente. Me parece que el día de hoy estamos cerrando un ciclo de análisis con este paquete fiscal que acompaña a las reformas estructurales del sector energético de nuestro país. Y es importante hacer notar que este acompañamiento que se tiene que hacer en la modificación de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Deuda Pública y mañana de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, de la del Fondo Mexicano de Petróleo, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Derechos, lo que hacen es darle integridad a una propuesta que plantea cambiar de fondo el paradigma del sector energético en México. Y hay que decirlo de manera clara, cuando se rompen paradigmas se tiene que asumir retos, se tiene que asumir costos, se tiene que venir, en todo caso, a dar la cara con su verdad. Esto no quita de ninguna manera que haya desacuerdos. Habrá quienes legítimamente tengan una visión diferente de lo que se requiere en el sector energético en nuestro país. Pero francamente me parece un despropósito afirmar que el saneamiento de las pensiones de los trabajadores de Pemex sea un intento de la liquidación o del desmantelamiento de la empresa. Francamente es inentendible una postura de esa naturaleza. Cuando... ¿Perdón? ¿Me comentó algo el diputado? No se permiten los diálogos, compañero diputado. Prosiga con su intervención, por favor. Yo, con todo respeto, he escuchado todas sus propuestas. Le sugiero que haga lo mismo. Puede o no estar de acuerdo conmigo, ese es su derecho. Pero es el mío decir mi verdad. Es el mío decir por qué los diputados de Acción Nacional estamos convencidos de esta propuesta. Invitamos a los diputados del PRI y al gobierno que salgan también a dar este debate. No acepto rechazo de antemano que en todos los días pasados pareciera ser que el único partido que defiende al presidente de la República es el verde ecologista. No es aceptable. Demando, demando, demando del PRI y del gobierno en este momento que den la batalla porque argumentos los hay. Elementos de fondo existen. Me parece que esta iniciativa que ha planteado el presidente de la República y esta colaboración porque hay que decirlo de frente hemos colaborado porque desde la oposición también se construye porque desde la oposición también hay argumentos para plantear el modelo de país que aspiramos. Quienes se dediquen única y exclusivamente a denostar, a criticar y a no plantear propuestas pues también están en su derecho pero que el mismo pueblo de México se lo reclame. En este tema de las pensiones de este problema de esta bola de nieve lo más fácil es voltear la mirada hacia otro lado. Es asumir que no pasa nada. Es patear el bote hacia adelante. Eso es lo más fácil. Pero quienes estamos convencidos de que Petróleos Mexicanos puede y debe competir en el futuro no lo podemos mandar a esa competencia con los lastres que hoy tiene. No podemos pensar que Petróleos Mexicanos va a ser una empresa competitiva si antes también no se le ponen condiciones de competir. Este pasivo laboral si hay responsables que se les castigue pero esa no puede ser la justificación para que esta soberanía no tome la propia la responsabilidad propia de poner sobre la mesa posibilidades de solución. Nosotros estamos poniendo esta propuesta sobre la mesa si hay una propuesta mejor allende de que se castigue a los responsables que se ponga sobre la mesa pero Pemex no puede ir a una transformación verdadera si no se tiene también en consideración este tipo de problemas que hay que resolver y el tema de las pensiones de Pemex es un problema presente y es un problema futuro que se tiene que resolver. Yo no vine aquí a hacer un debate con el PRD o con Movimiento Ciudadano no es mi papel no es mi trabajo pero mi trabajo y mi papel si es venir a defender la tesis que históricamente el Partido Acción Nacional ha propuesto de la transformación en sectores tan trascendentes como el de la energía ese si es mi papel y por eso lo asumimos podrán o no podrán estar de acuerdo con que la propuesta sea que el gobierno que el Estado Mexicano tome una parte no todas una parte de esas obligaciones futuras que no son presentes son obligaciones futuras con las pensiones de los trabajadores de Pemex y por qué si creo que el gobierno debe tomar una parte de esa responsabilidad es porque al final del día como consecuencia de ese régimen fiscal confiscatorio al que se le ha sometido a Pemex durante tantos años ha tenido años en que ha tenido que pedir prestado para pagar impuestos pues se ha tenido que pagar ha tenido que pedir prestado para pagar impuestos de dónde va a sacar dinero para poder depositar este tipo de pensiones este tipo de fondos si no le ajusta ni siquiera para pagar los impuestos entonces esto nos lleva justamente a la conclusión de que acompañado de esta modificación en el régimen de pensiones de Pemex que es insostenible y los de la Comisión Federal de Electricidad también debe venir de la mano acompañado un manejo diferente del régimen fiscal de Pemex y no hay para dónde a voltear puede haber críticas de un lado y de otro pero aquí sentados en esta mesa estamos los que tenemos la encomienda por parte de los mexicanos de discutirla y de resolverla yo respeto de antemano y con esto termino presidente yo respeto de antemano las diferencias que pueda que pueda haber de las soluciones propuestas lo que no acepto bajo ninguna circunstancia son dos cosas la primera es que solamente haya críticas si no hayan propuestas aquí hay un problema del fondeo de pensiones de petróleos mexicanos al margen de las responsabilidades ¿cuál es la propuesta alternativa que tenemos? patear el bote para adelante y hacer como que no pasa nada no me parece que esa sea la solución y dos yo sí con una con comodimiento y con respeto yo sí le pido tanto al partido revolucionario institucional como al gobierno que salga también a dar estas explicaciones porque hoy me encuentro en la mañana en la mayor parte de los noticieros voy a terminar ya voy a terminar ya le prometo que son 20 segundos porque me encuentro que los medios de comunicación el día de hoy pareciera ser que es un debate entre el PAN y la izquierda mexicana eso no es así nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra propuesta pero invitamos al PRI y al gobierno que haga la parte que les corresponde gracias y al que los medios